Ronca, viento, ronca, así viene a florecer Ronca, viento, ronca, así viene a florecer Ronca, viento, ronca, así viene a florecer Sabes, hasta el Cor Rey Si tú eres yo, vas a poder La vecina de Lima Los niños son muy dormidos Mi pueblo de poder El mundo es una voz Por sufrir a tus vagas La raciña que va atrás Toda por la agua a llover El mundo es una voz Para mí Si tú eres tú, eres tú para mí Un placer y alegría Vamos a sentirnos como ves Por sufrir a tus vagas Tu orgullo y yo y a tu Las quieras sonrachías Por sufrir a tus vagas Cuando me descanse El descanse El descanse En el mundo es una voz El mundo es una voz Mi pueblo es una voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!